Ya regresamos de este breve corte amigos de Artes de Irte, no olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Facebook como Artes de Irte y además pueden sintonizar este programa por la página de internet de MVM Televisión, así que no hay pretexto para perderse el programa. Además de que también pueden dar el vistazo ahí a través del canal de YouTube MVM Televisión. Y por cierto, fíjate que algo curioso de este universo que es el mundo de la pintura, precisamente que es donde estamos, es que tiene varias vertientes, algunas muy orientales, otras muy mexicanas y en este punto se combinan las dos. Vamos con una entrevista muy especial con el maestro Saúl Castro que la verdad está excelente, no se lo pueden perder. Vamos a verla. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Artes de Irte. El programa de hoy estaremos hablando de una exposición muy importante que se encuentra en la Galería Arte de Oaxaca. Nos encontramos con el maestro Saúl Castro que nos está hablando de su exposición que se encuentra en este momento instalada en la parte de arriba de la galería. Hola Saúl. Hola Conza, muy bien, gracias. ¿Cómo se llama tu exposición? Encuentros paralelos. Ok, pues en esta ocasión Encuentros paralelos podemos observar un poco aquí atrás. ¿Nos podrías comentar más o menos de qué trata esta exposición o en qué influencias está basada? Bueno, esta exposición es una exposición donde reencuentro varios momentos de mi trayectoria artística que son figurativo, que fue la primera etapa. La segunda etapa fue el minimalismo y ahora estoy retomando lo que es las dos etapas para hacer un encuentro, podríamos decir ya en ese sentido, de mis dos trayectorias que he tenido con un poquito más de avance y un poquito más de lenguaje pictórico. Ok, por lo que veo te gusta mucho trabajar con diversos colores, con colores vivos, podría decirse. No tanto como monocromáticos, sino como refieres a esta nueva etapa de tu vida artística, se nota mucho el empleo de colores. Sí, así es, en ese momento estoy en la etapa del color, la figura de repente solamente es puro pretexto, pero realmente el color es lo que está tomando más fuerza o más importancia en mi pintura. Ok, háblanos un poco de la técnica que empleas en tus obras y tus grabados. Sí, la técnica que estoy empleando en esos cuadros se llama encauce en frío, que el encauce en frío es una técnica a base de cera, copal, trementina, aguarrás, barniz a mar, donde se mezcla y se hace un medio, podríamos decir, y se mezcla un poquito con óleo y se puede hacer otras intervenciones en la misma pintura y llegaría a ser una mista también. ¿Una qué, perdón? Una mista, mista es cuando ya el cuadro tiene más de dos o tres materiales donde uno aprovecha para terminar un trabajo, para hacer una pintura. Ok, bueno, me parece muy interesante. Ahora me gustaría saber, para que también el público conozca, ¿de dónde nace tu buena artística? ¿Qué fue lo que te orilló a incursionar en el arte? ¿Y cuáles fueron las primeras manifestaciones? O sea, es decir, ¿primero pintaste, fuiste escultor o cómo empezaste a entrar en el mundo del arte? Mira, se remonta ya a una edad muy pequeña, donde tenía como cuatro años, mi hermano es un año más grande que yo, y entonces él aprendió a leer más rápido que yo, entonces él me leía los cuentos, yo estaba un poquito como desilusionado, frustrado, podríamos decir en ese momento, porque no podía leer, entonces lo que yo hacía era copiarle el cuento, o sea, una caricatura, un cómics, lo copiaba yo, y fue que me dio ese gusto, yo no lo perdí, y seguí con esta línea, esta vena, esa inquietud, y después un poquito más grande, ya como a los nueve años, diez, en aquel entonces los periódicos tenían algunos segmentos donde hacían concursos de pintura, entonces yo me metía, ganaba yo algunos, algunas veces me regalaban pinturas, cuadernos para dibujar, y fue creciendo, creciendo, hasta que entré a la escuela de Bellas Artes aquí en Oaxaca, estudié en Bellas Artes, y después tuve algunos cursos fuera del país, y algunas intervenciones con el maestro Taqueda en Japón. Ok, ¿cuál fue tu último viaje para aprender nuevas cosas respecto al arte, y a lo que te gustaría manifestar en el arte? Pues mira, el último viaje que tuve, que hice importante, fue a Japón, en un museo, precisamente con el maestro Taqueda, fuimos a acompañarlo a una exposición muy importante que tuvo él, y fuimos algunos amigos, alumnos del maestro Taqueda, en un museo de Japón, en Tokio. Ok, muy interesante. Bueno, también quería mencionar, como el estilo que yo puedo ver en estas, tal vez me refiera un poco a la cultura oriental, no sé qué puedas decirnos al respecto, un poco. Pues mira, hay ciertas similitudes con lo oriental, no considero que esté basado solamente en eso, posiblemente inconscientemente lo pueda yo reflejar, ¿no? Pero no es una intención que yo tenga conscientemente. Más o menos como en el... ¿La tinta negra, por ejemplo, sí es algo muy oriental? ¿Cómo consiste? Bueno, la tinta sí es tinta china, nació precisamente con una influencia japonesa, donde los pintores están meditando, después explotan con una fuerza sobre el papel con tinta, tengan plasmado la tinta, y entonces la idea es que lo que quede ahí plasmado es una energía que ellos van conteniendo durante un momento, hasta que se plasma en el papel. En ese sentido, sí también podríamos decir que es un poquito esa tendencia, pero también Jackson Pollock me remite mucho a la mancha, ¿no? Ok, creo que es parte del arte contemporáneo, ¿no? Las emociones adquirieron como mayor peso que en otro tipo de épocas del arte. Bueno, Saúl, también quería, para que la gente sepa un poco, ¿dónde más puede encontrar en la ciudad tus obras? Bueno, hay algunas galerías en la ciudad de Oaxaca, y tenemos algunas en la ciudad de México, donde podemos, si pueden entrar a la internet, buscar el nombre de Saúl Castro, pintor, o Saúl Castro, pintor, podré encontrar en algunos lugares donde está mi obra. Ok, aquí se encuentra expuesta en varias galerías de la ciudad, ¿no? Incluso del centro. Sí, exactamente, en varias galerías del centro tenemos obra, algunas nuevas galerías que se van a abrir, se va a abrir una galería aproximadamente la semana que viene, también ahí estaría yo exponiendo. ¿Y cómo se llamaría la exposición? Todavía no, bueno, realmente no me acuerdo del nombre, ya me invitaron, pero no recuerdo el nombre. Lo podríamos buscar y tal vez lo podemos poner abajo en una línea, ¿no? ¿Algún otro trabajo que estés desarrollando ahorita, algún proyecto que tenga que ver específicamente en la ciudad de Oaxaca? En la ciudad de Oaxaca, estamos haciendo algunas carpetas de grabado, algunas intervenciones en arte objeto, y sería eso aquí en Oaxaca, pero tengo algunas exposiciones que serían una en el DF, en la galería DM, arte contemporáneo, y otra sería un tapete para lo de muertos en noviembre en una universidad de Texas. Ok, hasta Texas, entonces te vas con la festividad de los muertos y toda la alegoría que ello conlleva para nosotros los oaxaqueños. Bueno, Saúl, creo que hasta aquí es todo lo que más o menos quería preguntar para que la gente conociera un poco sobre ti, sobre tu obra, y que definitivamente recuerde que el arte en Oaxaca es algo que está en constante crecimiento y sobre todo es muy importante conocer a las figuras que se están desarrollando en él y cada día se esfuerzan por llevar un arte de mejor calidad en nuestro estado para que nos represente en el mundo. Muchas gracias, Saúl. Al contrario, gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto. Espero que sí, gracias. Bueno, vamos a ver en el siguiente bloque en Artes de Irte. Pues así es, amigos de Artes de Irte, ¿qué les pareció esta entrevista con el maestro Saúl Castro? La verdad, me parece un trabajo impresionante el que hace. ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo te la pasaste con él? Definitivamente, yo me la pasé muy bien y la verdad es que él me cayó bastante bien porque me contó varias cosas de su trayectoria, sobre su obra y su estilo. Y bueno, pero ahora es momento de ir a una pausa, no sin antes recordarles que nos pueden ver todos los martes a las 6 de la tarde y la repetición son los jueves y los sábados. Así que a la misma hora, así que ya saben, no tienen pretexto, ojalá siempre nos tengan la oportunidad de vernos porque les estaremos presentando con mucho gusto diferentes exposiciones y todo lo demás que tiene que ver con la cultura y el arte de nuestro estado. Así que vamos a un corte y ya volvemos con la siguiente sección. ¡Suscríbete al canal!